Bienvenidos una vez más, hoy vamos a testear el Custom Audio Electronics PT100 Este es el cabezal que se hizo exclusivamente a pedido del guitarrista Pete Thorne Como podemos ver es un excelente equipo, muy bien construido, muy profesional Con en este caso 3 canales, podemos ver los controles del canal limpio, canal 1 Con sus selectores de boost y de brillo Luego vemos los controles de canal 2 y 3 Toda la ecualización es compartida, pero vamos a ver que tenemos ganancia y volumen independiente para canal 3 Entonces se pueden lograr realmente sonidos bastante distintos entre ambos canales Encontramos también el switch de brillo para canal 2 y 3 El boost para dichos canales Y el botón para seleccionar que canal vamos a estar usando Si 1 o 2 que es el distorsionado Ahora vamos a ver como es este equipo en el panel trasero Como podemos observar tenemos el switch de encendido donde va conectado el cable El switch de stand by Luego encontramos el receptáculo para el fusible Que va a proteger al equipo ante cualquier inconveniente como para que no se nos queme Encontramos todos los conectores para las diferentes posibilidades de cajas Que le podemos conectar a este equipo Luego el control de feedback de presencia que es común para ambos canales El famoso control de WAMP Es el WAMP 2 en este caso Con su selector Y esta última perilla que vendría a ser el master del equipo El volumen de todo el equipo en general Cuando el loop de efectos está encendido Se enciende con este botón Y se conecta acá Luego encontramos por último Los dos conectores para foot switch El primero usa un cable estéreo Y nos permite seleccionar el canal Y el boost de los canales Y luego encontramos el segundo foot switch Que usa un cable normal Y que nos permite prender y apagar el canal 3 Que pudimos ver que tenía los controles independientes de volumen y ganancia en el panel frontal Este equipo como podemos ver funciona con 4 válvulas de potencia EL34 Y 6 que se ven allá de preamplificación ¡Viva! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!